Hola alumnos de séptimo grado, continuamos con el tema expresiones algebraicas. El concepto de álgebra dice lo siguiente, se conoce como álgebra a la rama de la matemática en la cual las operaciones son generalizadas empleando números, letras y signos que representan simbólicamente un número u otra entidad matemática. Expresión algebraica, en matemáticas una expresión algebraica es una expresión construida a partir de constantes enteras, variables y operaciones algebraicas. Por ejemplo, acá tenemos 3x al cuadrado menos 2xy más c, es una expresión algebraica. Pero también podemos observar otras expresiones algebraicas y vamos a describir acá otros ejemplos. Podemos escribir también 4x al cuadrado más 3x menos c y esta también sería una expresión algebraica. Otro ejemplo, 8x al cubo más 4x más c. También este es otro ejemplo de una expresión algebraica. Las expresiones algebraicas se clasifican en racionales, racionales enteras, racionales fraccionarias e irracionales. Toda esta clase es teórica, por lo tanto solo van a copiar lo que aparece en las diapositivas y lo van a hacer de forma ordenada en su paderno de matemáticas. Espero que hayan entendido, que Dios me los bendiga. Gracias.